¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte Hola, soy Dani Hinojosa y hoy les voy a enseñar cómo tocar la canción Dios de lo Imposible. En el intro de la canción estoy utilizando un slide y lo estoy usando durante el intro y los versos. Y lo que estoy haciendo en el intro es creando un sonido más ambiente utilizando un reverb muy pesado que se escucha un poco así y el delay. También estoy usando un poquito de overdrive y un compresor y también estoy utilizando el pedal de volumen para hacer los swells. Se escucha un poquito así. En el primer coro estoy tocando una línea muy sencilla y estoy usando menos reverb pero todos los otros pedales se quedan igual. Se escucha así. En el segundo verso estoy utilizando el slide una vez más y simplemente estoy tocando los acordes de esa progresión. y simplemente estoy utilizando el premises. El segundo verso en el segundo coro estoy tocando los acordes de la progresión y también en la segunda parte del coro estoy tocando una línea muy sencilla y así se escucha a a a a a a a a En el solo, les quiero demostrar como lo toco sin los efectos para que puedan escuchar un poquito mas las notas, estoy usando casi los mismos efectos, solamente estoy agregando un overdrive un poquito mas pesado para que suenen mas las notas. Se escucha asi, sin efectos. Y ahora este es el solo con todos los efectos. Música Saliendo del solo hay un coro muy bajo y nosotros no entramos hasta la segunda parte del coro y lo que hace la guitarra es que hace un build con toda la banda que se escucha un poquito asi. Música Y despues de eso es el ultimo coro que tambien los toco un poquito mas diferente, estoy tocando notas mas arriba y se escucha un poquito asi. Música Música Y bueno, eso es todo lo que necesitas saber para poder tocar la canción Dios de lo Imposible. Música Música Música